Este emprendimiento es mío y de mi socia Florencia, se llama Pájaros Pintados, Wine Social Club. La idea nace en el 2020, en el medio, en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Esto nace como un proyecto, yo ya viví acá en Mendoza, ya vivo en Argentina hace 6 años, y nace como un proyecto, algo que me salió al corazón, que me apasionaba el vino, yo soy sommelier y demás. Y vivía en Mendoza y no hacía nada con el vino, trabajaba de otra cosa, sí siempre en gastronomía y hotelería, pero no directamente con el vino. Entonces nace este proyecto, llamado ya desde ese momento, junio de 2020, Pájaros Pintados, pero nace como, estábamos encerrados, la gente estaba tomando vino en su casa y demás, nace como un delivery de vinos en la ciudad de Mendoza, pero siempre con un foco y un objetivo final, que era tener un local. En principio una vinoteca, nunca me imaginé que dos años después, un año y medio después, podía llegar a concretar este sueño de mi vida, de tener no solo un espacio lindo, sino una vinoteca, un bar de vinos, el único bar de vinos del Valle de Uco, donde nosotros podemos demostrar no solo todo nuestro conocimiento, sino el servicio que vendamos, el asesoramiento. Y lo más importante y el corazón de este proyecto es que nosotros trabajamos con pequeñas y medianas bodegas. Dentro de nuestra filosofía está ayudar en la comunicación, ayudar o colaborar en la comunicación a aquellas bodegas que quizás no tienen como recursos primarios, por ser emprendedores también y demás, y los costos los llevan a ocuparse de otra cosa. Nosotros intentamos dar difusión a esas pequeñas bodegas. Dije bodegas al principio, pero también tenemos proyectos vinícolas que son denólogos, de viticultores, y no necesariamente tienen bodega, pero bueno, hacen su propio vino y lo traen y lo comparten con nosotros.